El debate de la Comisión Permanente sobre los plazos a otorgar a la subcomisión a cargo de acusaciones constitucionales fue el escenario de una nueva filtración de un audio, esta vez por parte del congresista de Acción Popular Edwin Martínez, a quien se le escuchó intercediendo por su hijo durante un operativo de tránsito de la Policía Nacional. Cuando estaba haciendo uso de la palabra, la legisladora Marta Moyano, de Fuerza Popular, de manera virtual, se oyó de fondo una conversación de otro congresista. A continuación, te muestro el video del cual se filtró el audio del congresista Edwin Martínez. Todos los que tienen derecho ante juicio es durante su ejercicio y hasta cinco años después. O sea, nosotros no podríamos tener una opinión acá de quién dejó de investigar o acusar o hacer el trámite pertinente. No nos corresponde, sencillamente esto cancó por el tiempo, ¿no? Ya los temas se vuelven, digamos, delitos comunes y quien ejerza o quien quiera hacer alguna denuncia pertinente tendría que serlo entre la instancia, no congresar, presidenta. Simplemente ese es un tema de procedimiento. Un favor, el conductor es hijo mío. Entonces, no sé qué irregularidad habrá en el trámite de su licencia. Segundos después, se concreta la llamada telefónica y el legislador continúa sin percartarse que el audio estaba siendo transmitido por el canal del Congreso en medio del debate, pues así lo expresó el legislador en RPP lo siguiente. Pone el altavoz y me escuchará, pues, ¿no? Pone el altavoz y yo pensé que el oficial me estaba escuchando. Hablé y le dije, es que me presento, ¿no? Es de Martínez, concierto de la República. A un favor. Y ahí es donde mi hijo me dice, no, 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 no quiere escuchar. Ya, pues, ni modo, ¿no? O sea, no me ha querido escuchar. ¿Qué problema tenía su hijo de golpe con la licencia? Yo, lamentablemente, no sé cuál haya sido el problema. Tal vez el carro de la luna polarizada, su licencia, no sé cuál sea el problema, porque no he podido conversar con él a consecuencia de que estoy en la sesión. Ya, pero usted estaba, digamos, usted estaba usando su poder, su cargo de congresista para que, debido al problema que tenía su hijo, y su hijo pueda superar este percance. ¿Usted utiliza el poder? Pregunto, es que usted se presenta, soy congresista. No, usted está hablando como padre, no como congresista. Esa es la vida. No, o sea, es como que a mí me pasa algo, no, claro, me pasa algo, entonces yo digo, por si acaso soy periodista, por si acaso soy congresista, ¿para qué? ¿Cuál era la razón? Bueno, yo me presento siempre así. Desde que soy congresista, me siento orgulloso de ser congresista, y me presento siempre así. Ya, pero ¿qué problema tenía su hijo con la licencia, digo? Perdón, le comento algo. Es que no sé, lamentablemente, no sé. ¿A su hijo le dijo así nomás? ¿Qué le dijo su hijo? No, pero lo habían parado, y si tiene todo en regla, sigue nomás. Si yo hubiese, ah, claro, pero si yo hubiese que utilizar el cargo, como usted dice, no tendría por qué pedir, por favor. No, 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 a lo que voy es. Si yo hubiera pedido algo, pido por favor. Claro, claro, pero a ver, a lo que voy es, estaba usted tratando de interceder entre su hijo y el policía, o entre su hijo y el comisario, o el efectivo policial, para que su hijo siga nomás y continúe. Porque si todo está en regla, si todo está en regla, no hay problema, pues, ¿no? Si todo está en regla, simplemente sigue nomás. Por eso, le vuelvo a repetir, no sé si ha estado en regla, no ha estado en regla, porque lamentablemente no pude terminar la conversación. Sí, 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 no pude terminar la conversación. Porque no se puede conversar y atender. Y no sabe nada de su hijo. Como ahorita, por ejemplo, yo estoy conversando con usted y estamos en el pleno, no puedo concentrarme en dos cosas, ¿no? Claro, claro, bueno. Pero bueno, hay algo que yo, de verdad, nunca voy a dejar de decir. Si es que yo tuviese que ver a mi familia, a mis hijos, con mi propia vida, lo haría. Y si cometo algún error por defender a mis hijos, también lo volvería a cometer. No tendría de qué arrepentirme. Pero hoy, lo que ustedes están, porque no es el primer medio que me está llamando, ya creo que es el quinto, están queriendo, no sé, pues hay una goticia que en realidad no es, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué? Disculpe, no le entendí. Ya, ya no es el, o sea, no es el primer medio que me está llamando, ya creo que es el quinto medio que me está llamando. Es que se dará cuenta de la situación, ¿no? ¿Tratan de inducir? No, definitivamente. Pero tratan ustedes de, como da a entender, es utilizando un cargo para... Da esa impresión, pues, da esa impresión. ¿Y tú qué opinas de este audio, donde se le escucha al congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, intercediendo por su hijo en un operativo policial? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!